con los niños pues vamos a tomar decisiones las abuelas a ver cómo nos encargamos para sacarlos adelante. Son unas bebés que necesitan el apoyo de abuelas maternas o tanto abuelas como paternas pues vamos a ver por esta niña. Ante toda esta situación pues de la pandemia y lo que está sucediendo con los feminicidios pues un sano consejo a la juventud que tenga pues bastante prudencia pues a cuidarse por sí mismo seguir los consejos de sus padres para finalizar con bien pues ya pues mi hija partió de esta vida pues sus errores cometió pues hay que ver el ejemplo para corregir los nuestros los que seguimos luchando para el futuro